El revuelo que recientemente ha causado la discusión sobre la autenticidad de cuentas de Twitter y su actividad deligerante o difamadora para uno u otro actor político es una muestra de cuánto ha cambiado la forma de comunicar desde lo público y cómo la política misma encuentra un foro de debate que a veces se convierte en un auténtico campo de batalla. Lo cierto es que cada vez con mayor habitualidad encontramos una intensa actividad de los denominados bots, cuentas automatizadas y manejadas por software específico que tienen como misión posicionar mensajes, reforzar tópicos o sí, atacar deliberadamente el prestigio de un objetivo definido. En países europeos y en el vecino norteamericano constituyen ya una preocupación que ha motivado acciones provenientes de distintos departamentos de gobierno a efecto de combatirlos, paliarlos o unificarlos cuando la actividad rebasa el margen del prestigio público o la vida privada. Actividades conocidas como farming, hijacking, sleeping, strainjacking son acciones que apartan de la objetividad de la libre discusión y expresión de opiniones en el ciberespacio y solo las reorientan a sórdidas repeticiones que poco aportan a la política en este caso. Lo deseable es que el espacio público encontrado en las redes sociales permita la construcción de opinión y edifiquen positivo, mucho más allá de sembrar odio y la división que tanto debemos evitar en nuestra patria.